Hola, soy Pirri y estoy en plena recuperación de esta fractura, tengo tornillos y todo, pero voy a estar juiciosísimo en la fisioterapia y recuperándome porque una de mis metas para este año, o mi meta deportiva este año, es terminar la leyenda. Una carrera que tuvo su primera edición el año pasado, este año es la segunda y pinta para convertirse en una de las carreras de ciclomontañismo más difíciles del mundo. Para este año ya tiene confirmado a uno de los equipos más duros del planeta, es la única carrera de este formato que está apoyada por la UCI en Colombia, eso es muy bueno porque nos puede abrir muchas puertas a otras competencias. Se correrá desde el 30 de julio, arranca en la ciudad de Manizales y andará por siete días durante esas montañas bellas pero duras del departamento de Caldas. La forma de correrla es mixto, yo voy a correr la categoría mixta, es por parejas pero yo voy a estar en la categoría mixta. Y como yo soy un paquete, por más que entreno y entreno, entonces estoy buscando una super chica, una de esas ciclistas colombianas de ciclomontañismo que les da papa o que nos da papa y seco a más de un hombre, para que sea mi compañera, la que me ayude a terminar esa carrera, la que me ayude a alcanzar esa meta dentro del tiempo reglamentario, la que se aguante tener que arrastrarme, cargarme no, cargarme no. Mejor dicho, estoy buscando una colombiana berraca, ciclista, dura, que quiera ser mi dúo en este sueño de terminar la leyenda. Entonces tienen que estar pendientes de las redes sociales.